Dice el árbitro, córner, desde el fondo córner, a ver, indicó el árbitro de este compromiso, Quincy Williams, córner, tiro de esquina, hay tiro de esquina para Perú, va llegando Marcos López y también Piero Quispe, pero ya deberían intentar un centro al área, porque están jugando la corta y no prospera, se viene el tiro de esquina para nuestra selección, se toma la cabeza Marcos López, eso es una indicación para los compañeros, manos en la cintura de Piero Quispe, pasa por encima y el envío es de Marcos López, ya al área, busca Perú, ¡cuidado! ¡Reboque viene! Gol, no se lesionó, gol, 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 peruano, la buscó Perú en el área chica y como siempre, y como siempre está metido de media vuelta, le pegó Edison Flores, la mandó a guardar, Edison Flores tiene remate, Edison Flores tiene gol y aparece en Filadelfia para poner adelante a nuestra selección, Edison Flores para Perú, 1, El Salvador, 0, paren las orejas, que aparece Edison Flores, Perú le gana a El Salvador, 1 a 0.